¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana, recostada en el ande oyendo el canto de sus hermanas, y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas, que la siento en el pecho, mi bien amada? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo muy cordial para todos, en especial para la comunidad de Las Lajas, que cumplió 117 años. Nosotros allí estuvimos para conocer aspectos que hacen este nuevo aniversario de esta localidad, una de las más antiguas del territorio de la provincia del Neuquén. ¡Acompañen! Las Lajas, localidad cabecera del departamento Picunches, es una de las poblaciones más antiguas de la provincia del Neuquén. Fue fundada por el general Enrique Godoy un 8 de febrero de 1897, transformándose en el asentamiento de los regimientos 8 y 9 de caballería durante la campaña de los Andes. Este mes, se cumplieron 117 años de aquel acontecimiento. En el año 1899, el pequeño cacerío que componía el pueblo, fue destruido por la crecida del río Agrio, situación que motivó su asentamiento sobre el actual espacio, más alto y a resguardo de futuras inundaciones. Estas tierras pertenecieron a la familia de Juan Ignacio y Demetrio Alcina. La llegada del escuadrón de gendarmería primero, y luego el ejército con el regimiento 21 de infantería, dieron estabilidad y progreso al lugar. La señora Verónica Pino de Zúñiga es nativa de Las Lajas y nos recuerda estampas y vivencias de antaño. Yo soy nacida y criada acá en Las Lajas. Fui a la escuela cuando había una piecita precaria y adobe, ¿no es cierto? Que en ese entonces no había nada para... Bueno, ahí fui a la escuela, ¿sí? Que ahí los enseñaron a leer y a escribir. ¿Eran muchos alumnos? ¿Eran muchos alumnos? No, poquitos tenía la maestra, porque la escuela era muy chiquitita y se enseñaba hasta tercer grado. ¿Sí? Bueno, yo fui hasta tercero. Y después tenía que ir a Zapala, a la escuela, porque no había otro lugar. Claro. ¿Y cómo era la vida acá en Las Lajas, en la época que usted recuerda de la escuela, por ejemplo? ¿Cómo se vivía? ¿Qué hacían sus padres? ¿A qué se dedicaban? A ellos se dedicaban a tener huertas, todas esas cosas así, porque no habían trabajos como hay ahora, ¿no es cierto? Todos tenían que depender de lo que sabían para pasar su vida. ¿Sí? ¿Y qué había en Las Lajas en esa época? Nada, era todo así, un pueblito así, muy pobre, ¿sí? Había que andar de a caballo, yo andaba de a caballo por todos lados, pasábamos el río de a caballo, y así. Tenía la gente acá, la utrera, por ejemplo, que acá era todo una cosa así nomás, un campo, ¿no es cierto? Que nosotros andábamos de a caballo por acá. Verónica fue tres veces reina de la tercera edad de Las Lajas. Durante la entrevista, nos cuenta cómo se resolvía por aquellos años el tema de los alimentos y la vestimenta. Bueno, la comida que se hacía en esa época era el puchero con la papa, zapallo, todas cosas así, pero cosechada lo que uno sembraba, ¿no es cierto? Sí, porque ahí nosotros teníamos casa a la orilla del río, ahí en Las Lajas. Y en 1928, cuando hubo una creciente muy grande, que lo llevó a la casa, quedamos sin casa, ¿sí? Y bueno, hicimos un ranchito y seguimos viviendo como Dios los ayudó. ¿Cómo era la vestimenta? Bueno, el vestido que mi madre los hacía, era, ella misma los hacía los vestidos, traía las telas y los hacía en la máquina que ella tenía, hacía a mano, ¿no es cierto? El vestido era largo hasta el todillo. ¿Y qué usaban como calzado? Usábamos la pargata, ¿sí? Y o la zapatilla chacarera que se llamaba, era una zapatillita obera que salía con, que era abrochadita arriba ahí. Esa era la zapatilla. El trabajo de sus padres fue criar animales. Y recuerda que donde está el pueblo, era un campo donde se corrían carreras de caballo. A cuidar animales. Le cuidaban los animales a los hacheris, ¿no es cierto? Después los íbamos a la veranada, a las lagunas, ¿sí? Ahí le llevábamos todos los animales a los hacheris allá. Ahí le cuidábamos y hacíamos queso, hacíamos todo ahí. Y después veníamos a vender, que había una sola casa de negocio acá. No me acuerdo si era Julián, no me acuerdo el nombre, ¿no? Sí. Pero había una sola casa de negocio acá. Ahí en la avenida, que es ahora el centro, ahí se corrían carreras de caballo. ¿En el centro de las lagunas? Claro, ahí, porque ese era un campo. Sí. Ahí se hacían carreras. Sí, ahí donde está el monumento, a Godoy. Todo eso era un campo. Y ahí hacían carreras. Y ahí corríamos carreras. Bueno, y... ¿Cómo hacían ustedes? ¿Iban a la veranada también toda la familia completa? ¿O quedaban acá una parte de beca también? No, no, nosotros los vivíamos a la veranada, a las lagunas. ¿No es cierto? Ahí los acheres los pasaban ahí para hacer queso, para hacer todo. ¿Sí? Así que teníamos. La carne, hacíamos el charque. De los chicharrones hacíamos el jabón. ¿Sí? ¿Jabón con chicharrones? Claro, para hacer el jabón, teníamos que sacarle toda la carne a los chicharrones y hacerlo sin carne, fritadas así. Y hacer el jabón. Hacíamos el jabón de lejía, que se llamaba. Con un líquido chiquitito así que traía mi padre de Chile. ¿Sí? ¿Iban mucho a Chile? Sí, mi padre se iba siempre. Y ahí de las lagunas se iba a Chile. Y ahí traía todas las cosas para hacer jabón, para hacer todo. Tenía 18 años cuando me casé. ¿Sí? ¿Y crió cuántos hijos o tuvo cuántos hijos? Tuve 7 varones y 5 mujeres. ¿12 en total? Sí. ¿Y dónde los tuvo? Y en el hospital de Plaza Winkel. Tuve unos pocos. Porque después mi esposo entró a YPF. El señor, mi esposo, entró a YPF. Bueno, y ahí ya tuvimos un poco más de alivio todas las cosas, ¿no es cierto? ¿Y cuántos hermanos eran ustedes o son? 12 tenía mi madre. Ah, también. O sea que usted la empató. Sí. ¿De alguna manera? Claro. ¿12 en 12? Sí, sí, sí. Muy prolíficas entonces. Sí, sí. Porque no se tomó, entonces no se conocían las pastillas ni una cosa. Sí. Nada. Y quedaban embarazadas y bueno, y había que apechugarlas. Sí, sí, sí. Criar su hijo. Sí. ¿Fue difícil? ¿Eh? ¿Fue difícil? Sí, en algunas partes sí. Por ahí faltaban cosas así que... Bueno. No existía el pañal descartable como hoy. No, no, no. Había que hacer todo. Comprar la tela y hacer los pañales. Hacer todo. Le hacíamos todo a los chiquitos. Hoy, Las Lajas es un pueblo en pleno crecimiento, que cuenta con más de 5.000 habitantes y año a año muestra nuevas obras para satisfacer la demanda de sus habitantes. El ingreso por la avenida San Martín, con nuevo asfalto, que renueva y se integra a otros barrios de viviendas y a la flamante terminal de ómnibus. El registro civil es quizá la repartición que puede brindarnos algunos datos. Hemos notado últimamente, ya hace 3, 4, 5 años, que ha venido mucha gente acá a Las Lajas. Mucha gente del Valle, de Buenos Aires. Se vienen a vivir acá a la localidad. Generalmente vienen, bueno, por cuestiones que o tienen sus hijos o les cansó la ciudad y quieren un lugar más tranquilo. Y bueno, ellos ya se radican acá. ¿Se queda la juventud? ¿Se va? Sí, no, yo veo que sí, que la juventud tiene muchas ganas de hacer cosas, de estudiar. Terminan acá la secundaria, muchos se van a Neuquén Capital o a otras provincias para seguir estudiando. No, en ese sentido uno nota que los jóvenes tienen mucho entusiasmo e interés, ¿no es cierto?, por la localidad. Eso es bueno. Y últimamente, hace 3, 3 años más o menos, vinieron empresas, llegaron empresas acá, la cual les ha ido bien, han progresado, que uno los nota, ¿no es cierto?, que el avance que tienen ellos. Y bueno, ojalá que sea todo también al servicio de la comunidad, al servicio acá de Las Lajas, que es lo que más se necesita también de ellos. Por ejemplo, en Madera, negocios, muchos negocios nuevos que vienen de otros lados, colocan su negocio acá y bueno, eso es bueno para que nosotros no tenemos que ir también a otro lugar, trasladarnos, hacer compras, sino tratar de invertir acá en nuestra localidad. Claro, lo que más a veces pide la población es tener una vivienda, es tener nuestro hospital repleto de cosas, en medicamentos, en infraestructuras, de todas esas cosas, ¿no es cierto?, que en el registro civil, acá nomás, nosotros necesitamos una buena sala de matrimonio. Tenemos esta sala que nosotros hacemos acá los matrimonios, bueno, es chica cuando vienen tantas familias, ¿no es cierto?, a estar con el nuevo matrimonio. Escuelas, el jardín de infantes, muchas obras todavía se necesitan, pero bueno, ojalá que tenemos que tener fe para que todo eso se pueda solucionar. La pausa. Con la presencia del gobernador Jorge Zapag y autoridades provinciales y municipales se desarrollaron los actos por los cuales se cumplieron estos 117 años de la localidad de Las Lajas. Nos vemos. Los festejos de los 117 años de Las Lajas contaron con la presencia del gobernador Jorge Zapag, ministros del Poder Ejecutivo, diputados nacionales y provinciales, el intendente a cargo, el intendente a cargo, Marcelo Seín García, concejales e intendentes de localidades vecinas. Previo a los actos, se procedió al saludo de los efectivos militares y fuerzas de gendarmería y policía. Se entregaron distintos elementos a escuelas e instituciones. Lotes para vivienda y títulos de las mismas, se anunció el nuevo personal médico para el hospital. Las autoridades del AFCA entregaron la licencia y certificación a FM Pehuen. Y luego hubo intercambios de regalos entre el intendente García y el gobernador Zapag. En su discurso, el intendente a cargo, Seín García, se refirió a la salud del intendente Raúl Monti, que se encuentra con licencia médica, y luego destacó el trabajo que se continúa realizando en el municipio. Hace unos meses, tuvimos un hecho que conmovió a todos. Es la situación que le tocó atravesar a nuestro intendente Raúl Monti, de la cual, con la gracia y bendición de Dios, a quien invocamos, pedimos su pronta recuperación. Para más allá de todo eso, tengo la certeza que haré lo que sea necesario para continuar con este proyecto de gobierno. Por su parte, el gobernador Jorge Zapag se refirió a las obras que se vienen llevando a cabo en la localidad. Estoy feliz de estar compartiendo con ustedes, en las lajas, esta fiesta popular, este nuevo aniversario, este cumpleaños. Me quiero sumar a las palabras de Marcelo, saludando desde aquí a Raúl Topomonte, a su familia, y desearles y acompañarlos con nuestra relación para una pronta recuperación. Y también me sumo al homenaje a los pioneros y a los primeros pobladores, hombres y mujeres que se asentaron en las lajas con ilusiones, con sueños, con anhelos y con esperanzas. Quiero, me hizo acordar de algo importante. El paso pinochado ha sido privilegiado para el paso de cargas peligrosas por parte de Nación, y se va a derivar mucho tránsito a este paso internacional a partir del asfalto total que se ha realizado. Quiero agradecer a Vialidad Nacional por este esfuerzo que se ha hecho en este paso, y son muchos los camiones que transitan por nuestras rutas y que necesitan descanso, que necesitan un respiro o que necesitan pasar una noche a buen resguardo. El Intendente tiene un proyecto muy importante y muy ambicioso de resguardo para los camioneros y para los camiones. Vamos a empezar con la primera etapa. Vamos a hacer el cerramiento perimetral, lo vamos a dotar de agua, de electricidad, de baños, de duchas. Este proyecto que en una primera etapa va a implicar una inversión del orden del millón y medio de pesos, también lo vamos a poner a disposición para que las lajas tengan un lugar donde el transporte de camiones esté ordenado y tengan el descanso suficiente, además, para seguridad en las rutas, que encuentren un lugar apropiado en la localidad de Las Largas. Realizado el desfile aniversario, el Gobernador y el Intendente recorrieron diversas obras en ejecución, como la Terminal de Ómnibus, la Plaza Saludable, la construcción de 20 viviendas con mano de obra cooperativa, el pavimento urbano de la calle Rivadavia en plena ejecución, el mejoramiento del asfalto y banquinas en el acceso a la localidad, en la Avenida San Martín, y la Casa Refugio Hogar de Mujeres Víctimas de Violencia. Vamos a hacer una nueva pausa. Interior Leuquino, 34 años, por la Televisión Regional. Ya volvemos. En este bloque hablamos con el actual Intendente de la localidad de Las Lajas y también conocemos a la nueva reina de la localidad para el periodo 2014. A pesar de las dificultades que generó la licencia por enfermedad del Intendente Raúl Monti, el Consejo Deliberante puso en el cargo a su actual presidente, el señor Marcelo Seín García, quien lleva adelante la gestión y la continuidad en la realización de obras y actos de gobierno. El día 21 de septiembre, Raúl se ha descompensado, lo han internado como es de público conocimiento, y el día 26, en una reunión en el Consejo Deliberante, en una sesión que se realizó, eligieron al presidente del Consejo Deliberante a cargo de la Municipalidad de Las Lajas, que en este caso es quien les habla. Desde ahí, cambiar lo que es la parte legislativa, el trabajo legislativo que tiene un poder aparte de lo que es el Ejecutivo, nos hicimos cargo de la Municipalidad, empezamos a trabajar, como venía haciéndolo el Intendente Monti, y seguimos con las gestiones, que lo importante es que no haya una traba institucional, sino seguir trabajando con sus funcionarios, con todo el equipo de trabajo, con sus asesores, y bueno, acá estamos, trabajando en lo que se refiere a la continuidad de los servicios de la localidad, y en la continuidad de las importantes obras que han salido este último tiempo. Habían varios proyectos, ¿cómo andan? Por ejemplo, terminal, viviendas, en fin, que se venían realizando. Bueno, nosotros estamos culminando con el proyecto de la Plaza Saludable, que es una plaza de juegos especiales, en la cual tuvimos un aporte del gobierno de la provincia de 212.000 pesos, en la cual hoy queremos inaugurar, está todavía en obras, pero bueno, vamos a visitarla con el gobernador. Luego tenemos la primera etapa de la terminal, que fue una obra que venía de la gestión anterior, complicada, que la habían abandonado en la empresa anterior, y teníamos 1.700.000 pesos para la conclusión de la obra. Gracias al aporte del gobernador de 250.000 pesos, pudimos completar la primera etapa, así que hoy la vamos a visitar con el señor gobernador. Después, a lo que se refiere las 20 viviendas, es una obra del plan más cerca, que asciende a una suma de 5.448.000 pesos, la estamos ejecutando hace un mes, tiene 6 meses la obra de ejecución. Así que, una vez que se culmine con esa obra, vamos a ir por 20 viviendas más. Las 20 viviendas se están construyendo con mano de obra de 5 cooperativas que se conformaron desde la municipalidad, con el apoyo del equipo económico de la municipalidad, en la cual le dimos trabajo a 96 vecinos de nuestra localidad. 117 años y el desafío de llevar adelante las necesidades y aspiraciones de los pobladores de Las Lajas. Sí, yo quiero saludar a toda la comunidad en estos días que son tan importantes para nosotros, que cumplimos 117 años. Es un valor importante y un reconocimiento a nuestros primeros pobladores. Vemos que Las Lajas se está desarrollando, vamos a ir por mucha gestión para traer obras, para traer beneficios a toda la localidad. Más allá del lugar que me toque ocupar a mí, desde los primeros días de marzo, voy a apuntalar la gestión porque nosotros fuimos elegidos con Raúl Monti y vamos a seguir trabajando para la gestión. La gran fiesta aniversario tuvo la participación de reconocidos números de los musicales y la escuela de danzas del municipio. Luego, la actuación de Marité Berbel que como siempre puso el sentimiento neuquino en sus canciones. ¡Muy fuerte que me escuche! Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Y finalmente la elección de la reina de Las Lajas 2014 que resultó ser la señorita Lourdes Cerda junto a la primera princesa Caterin Ríos y a la segunda Gabriela Velázquez. La verdad que estoy muy emocionada es un placer muy lindo poder de una manera u otra representar a mi pueblo así que nada contenta y muy emocionada. A contarme un poco de tu vida. Ah, nada este año cursó quinto año de la secundaria y ya después me voy a estudiar así que nada eso nomás estudió quinto año este año y ¿y qué vas a estudiar? No sé todavía todavía no me decido todavía no ¿hay nada que te guste? Sí por ahí algo de petróleo o algo de eso que tiene muy buena salida y eso ¿cuál es tu misión durante todo el 2014? Mi misión durante el 2014 bueno es acompañar y por ahí que hayan un poco de más cosas para los jóvenes y eso gracias a ustedes por hacerme la nota y nada gracias finalmente los fuegos artificiales y el corte de la torta con el brindis por los 117 años felicidades las lajas muy bien y esto ha sido todo por hoy 117 años las lajas en el centro geográfico de nuestra provincia esperamos esperamos que usted también haya sido protagonista a través de nuestras imágenes de este nuevo acontecimiento nos reencontramos la próxima semana muchísimas gracias y y y y y y y Gracias.